Colombia siempre ha tenido unas relaciones con los Estados Unidos que se han llamado Estado a Estado. Allí han sido para nosotros unas relaciones bipartidistas de los dos partidos. En mi caso particular nunca me pronuncié sobre los candidatos en campaña. Ha ganado el señor Trump. Es hoy el presidente electo. Lo felicitamos. Ojalá colabore mucho con Colombia. Y hay preocupaciones en América Latina. Entre las graves amenazas a nuestra democracia latinoamericana está el narcoterrorismo en Colombia y el tema de la dictadura de Maduro en Venezuela.